Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como vemos está en chino, ahí tenemos el titulito Vamos a elegir por aquí el servidor, vemos que el primero está aquí, no nos recomiendan el segundo Ahí lo seleccionamos y marcamos para comenzar Bien, cargando tenemos aquí para elegir ahora tres personajes, un señor lancero, una arquera y un mago Aquí el arquero podemos elegir si queremos ser chico o chica Introducimos por aquí nuestro nombrecillo de personaje, también tenemos el dadito para ponerlo aleatorio Vemos que no podemos poner más de seis caracteres Y vemos que una vez puestos los seis caracteres nos lo coge sin poner más Bien, empieza contándonos la historia, clicamos para saltarla más rápidamente Y ya estamos aquí en la pantalla principal, vamos a ver Ahí está nuestro personaje, 2500, no, 157 de poder de ataque Y aquí tenemos para ir equipándole, vale Ahí le ponemos el arquito, vemos que me lo voy a jugar todo Vemos que tenemos por aquí el check-in diario A ver que más nos dan, nos dejan reclamar todo El semanal Noticias Una ruletilla Una bolsilla con gemas, queda aquí otro regalo más, a ver que tenemos por aquí Reclamado, 129 gemillas, 5 llaves Luego, esta debe ser la que nos da las misiones, vamos a ver Ahí tenemos esta completada Y ya nos pone aquí la siguiente Matar un boss A ver, parece que tenemos equipamiento nuevo Igual aquí equipamos ya automáticamente Correcto Lo tenemos ya todo equipado Y aquí venimos a atacar Vemos que es el mítico juego que está atacando automáticamente Pero estamos todavía en la dunguemos porque uno a uno Para pasar al siguiente tendremos que matar al boss Entonces ya seleccionamos ahí para atacar al boss Cuanto más avancemos mejor Más solo nos darán experiencia Boss 3, venga Vamos a atacar Primero tiene que acabar con este Y ahí vamos a por el boss Ahí lo tenemos, 61 de vida Vemos que hay 56 Con lo cual puede facer con él Vamos entonces a por el siguiente 134 de vida Ya empiezan a tener aquí más vidilla 63 de daño Vemos que nos saca muy poquito Con lo cual con este podemos fácilmente Y vamos a ir a por el siguiente Una vez más Seguimos avanzando por el momento Vemos que puede Sin problemas Cuanto más lejos lleguemos Pues evidentemente mejor 277 de vida Este ya le empieza a hacer menos daño Pero vemos que puede con él igualmente fácil Con lo cual Una vez acabado con él Vamos a probar también con el siguiente Vale Ya está fuera Bueno creo que normalmente quedan aquí tickets para atacar al boss Vemos ahí quedan 0 Si queremos comprar uno Seguramente en la base Nos regalen algo Por haber acabado aquí con los bosses Vemos que ahí que hemos completado varias misiones Ahí la reclamamos Y por aquí tenemos habilidades para aprender Vale Ahí ponemos una habilidad Vale Ya nos la ponen automáticamente en los otros dos Uno de estos creo que es Este creo que es para el PvP Para tener esa habilidad para el PvP Vemos que podemos cambiarla Y otra vez para el PvP Cuando nos ataquen a nosotros Vale Venimos por aquí Y vamos a equipar Eso es Otra misión más completada Conmigo Seguimos atacando Bossetillo no nos quedan Pensaba que igual me iba a dar Vemos que no me han dado ninguno No me han dado ningún ticket para matar bosses Que mal Generalmente cuando matas a un boss En estos tipos de juegos Te dan Otro Otro intento para atacar al siguiente En caso de que pierdas Pues no te dan nada Pero bueno Vemos ahí como ya empieza a tener más vida Igualmente puede con él A ver salimos Otro más completado Conmigo Más equipamiento Cambiamos por aquí A ver nuevo arma para hacer más daño Eso es Aparte violeta de nivel 10 Y luego aquí en la base También no sé si podremos hacer algo Bloqueado Cominsón supongo A ver está cargando Por aquí abajo Bloqueado Bloqueado y bloqueado Aparte vemos que son otro tipo de eventos Este debería ser el mercado negro Ahí lo tenemos Por si queremos comprar cosas Vemos ahí las gemas que tenemos Y bueno También podemos comprar Conoros Como vemos ahí Quien va a la siguiente opción Aquí tenemos para hacer el smelt Bueno Vemos que no tenemos tampoco mucho Lo mejor es para tener 6 piezas Bloqueado Este parece ser que podemos acceder Uno de uno No A nivel 15 A nivel 15 Vale Por aquí también bloqueado Y bloqueado Vale Ya nos dicen Ahí tenemos nuevo equipamiento Pues lo cambiamos Y vamos a ir por aquí Bueno Esto debería de ser para hacer blitz Para saltar una orilla o así Vemos ahí Completado eso Vamos para atrás Reclamamos la misión Por aquí también nos dicen Que vale Esto debe ser una especie de titulito O logros Más bien misiones Que vamos completando Bien Más para equipar Cambiéndolo todo Ahora sí Venimos por aquí Y ahora ya podemos hacer el smelt Vemos ahí como ponemos todo el equipamiento Lo que pasa es que no sé si me indican Por el momento una señora Nada bueno No nos sirve nada Sigue sin servir O sea Seguimos poniendo todo Vale Ya pasamos a los verdes Vamos a dar equipamiento azul Que nos sigue sin servir Me va a seguir poniendo azul Inútil Vale Estoy cambiando Saliendo para fuera y para adentro Por si Vale Cuando nos sirve Ya no sabéis a él Pues todavía mejor Vale Ahí nos lo cambia Y seguimos Y ahí se acabó la cosa Ahí se acabó lo que será Y por aquí tenemos para reclamar Bueno Ahí vemos más misiles completadas Ya nos dejan abrir esto Que antes no podíamos Y vamos a ir reclamando aquí todo Bien Cerramos Nos venimos por aquí Quiero ir a por el boss Atácalay Vemos ahora que tenemos una salvajada de vida 2300 185 de vida que tiene este Un golpe debería de cargárselo Bueno Veros Todavía no pega suficiente Vale Un poco sencillo eliminado A por el siguiente Los que ya os han dado otro más 740 de vida Ese ya es un poquillo más complicado Pero bueno Veamos ahí Sigue sin quitarnos mucho Con lo cual no deberíamos de tener problema De hecho vemos nuestro porcentaje de vida Vemos el de él Esto está completado fácilmente Eso sí Vemos que no podemos pasar de 50 rondas Para acabar con él Pero bueno Una más y ya está Ya nos he llevado bajar la mitad de la vida No más recompensas Vamos a ver Por aquí otra vez más Ya por el siguiente boss Yo creo que debería de poder correr Mientras todo toca a salbor Nosotros venimos por aquí Y vamos a seguir reclamando por aquí Eso es Vemos ahí las gemillas que tenemos Para el momento no deberíamos de tener mucho problema No hay equipamiento Cambiándolo Bueno Vemos ahí Este ya va más achuchado Vemos su vida Vemos la nuestra Creo que debería de poder bien correr Sin problemas Pero Ya empieza a costar un pelín más Contra el siguiente Ya no creo que pueda 169 Así que contra el siguiente Vamos a hacer aquí un blitz Vamos Mira Sailor Moon por ahí de paseo Ahí saltamos un par de orillas Y nos dice que podemos reclamar aquí Si queremos con Vale Pero esto sería con 588 gemas No tenemos 12 horas Por si queremos comprar eso Pero tenemos 459 Con lo cual no nos da Equipamiento Ahí lo cambiamos Y vamos aquí al smelt Venga Ponemos y mejoramos Vemos también como nos va ampliando esto Si llegamos al tope Vemos que nos dan un regalito Vale El equipamiento que nos sirve Pues cámbiamelo Seguimos con buen equipamiento Eso es Eso me gusta Vemos que no siempre nos dan equipamiento Muchas veces solamente nos dan aquí para mejorar eso Pero bueno Y ahí nos quedamos por el momento Ya no da para ver la cosa Ya no da para ver la cosa Pero ahora sí Deberíamos de poder Con el siguiente boss Ahí vamos No sé que vida tendremos ahora Vamos a ver 1940 Bueno tampoco tenemos mucha Contra 1600 Aunque bueno 419 daño Vemos ahí Que ahora hacemos bastante más daño Bueno Al menos el primer golpe La habilidad La ha hecho bastante más daño Pero bueno Ya la ha bajado ahí La mitad de la vida Aunque el nuestro también está sufriendo Está claro que contra el siguiente No íbamos a poder Pero por lo menos Con este sí puedo Vale Puedo salir de fuera Entramos para atrás Misión completada Reclamamos Con el inventario por aquí Bueno Vemos el equipamiento Objetos Bueno También deberíamos de abrirlos Parece que no tenemos la llave Para abrir eso Ya ves Violetas tenemos 10 Con lo cual Ábremelos todos Vale Pues duelen uno Azules Bueno Podría haberle dado por 10 Ahora ya está Y el ítem de experiencia Este A nivel 21 Y este verdecillo 1500 Pergamino Que no sabes cuáles son Vale Igual el pergamino Es para hacer los blitz Y lo he usado ahí Del tiro unos cuantos Bueno No pasa nada Cambiamos aquí Todo el equipamiento Reclamamos A ver Tú por aquí Podemos entrar Espérateme Antes de entrar ahí Vamos por aquí Hacer unos cuantos blitz No nos están dando nada útil Como estamos viendo Bueno Ya tenemos algo de equipamiento De nivel 15 Por lo menos Bien Algo útil Eso es Armadura violeta Aunque si fuera de nivel 15 Pues evidentemente Se veía mejor Pero bueno Es lo que hay Otra armadura nueva Esto ya lo tenemos Más de la mitad Como estamos viendo Y ahí se queda Ahí te queda Sin una misión Ya completada También Eso sí Podemos ir por aquí Vale Ya lo ha completado Eso sí Directamente 60.700 Esto nos da 13 Bueno Aquí tenemos con gemas Un normal Vale Tengo que esperar Correos No tenemos nada Blitz aquí De lo que podamos Hacerle nada Seguimos con 3 Le vamos a atacar Y a ver Si podemos Con el siguiente Masecillo Vale Para desercar Tenemos que ser Bips Para poder Hacer otro ataque Más Y para saltar También Se han acabado Los tickets Creo que sí Que igual En el mercado Podemos comprar Algo Bueno Tenemos una llave azul Las violetas Vemos ahí Un arco de nivel 5 No nos interesa Y aquí vemos Que actualizamos 100 piedrecillas Trata Más opciones Vale Cofrecillos 240 90 Pergaminos No tenemos ninguno Llaves de estas Vamos a comprar una A ver si me sirve Porque creo que Este Tenemos uno Teníamos este Por eso quería comprarlo 40.520 Creo que son Por decir No No se ha llegado exactamente A ver Mercado No No tenemos Y mercado con oro Bueno Vemos ahí Podemos comprar este Vemos que oro Tenemos más Que de sobra Trabajamiento Mejoramos Misiones Alcanzar nivel 10 No Nivel 10 no Porque estamos aquí Al 14 Ah Dungeon 10 Vemos aquí Aquí nos encontramos Pero no podemos seguir atacando Tenemos que esperar un día Con lo cual ahora Tocaría dejarlo en modo AFK Así que Yo lo voy a dejar Yo por aquí Nos vemos Chavales 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 ¡Gracias!